Lily Collins es una reconocida actriz británica estadounidense que ha logrado destacar en la industria Hollywoodense gracias a sus icónicos personajes, además de ser la hija del músico Phil Collins. Aunque la actriz de 31 años de edad sobresale por su belleza y grandes actuaciones, hay algunos datos curiosos que seguramente no conocías, como el escasegrado de Harvard Westlake School y asistió a la Universidad del Sur de California, especializándose en periodismo televisivo. Además, la famosa modelo intentó ser parte del elenco de Crepúsculo en el personaje de Bella, así como de Blancanieves y El Cazador. Sin embargo, en ambas cintas fue Kristen Stewart quien se quedó con los papeles. Lily Collins se hizo famosa al aparecer en cintas como Espejito Espejito, Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso, hasta el hueso Ted Bundy durmiendo con el asesino y Un Sueño Posible, entre otras. Pero fue la cinta en la excepción de la regla con la que obtuvo la nominación a un globo de oro por Mejor Actriz en Película de Comedia o Musical. Por otra parte, la actriz, que fue seleccionada como una de las mujeres más bellas del mundo por la revista People, confesó que sufrió de problemas alimenticios cuando era adolescente y fue en el personaje de Ellen en Hasta el Hueso cuando la Organización de Recuperación de Trastornos Alimenticios Project Hill la honró a ella y al director de la cinta Martin Noxon por su gran trabajo. Lily ha mantenido romances con algunos reconocidos artistas como lo son Taylor Launder en el 2011, Zac Efron en el 2012, una relación larga con el actor Jimmy Campbell y actualmente con su prometido Charlie McDowell, ex de Hallie Duff y Emily Clark, con quien inició su romance en el 2019. La noticia sobre su compromiso sorprendió a los millones de fanáticos de la joven actriz, pues ella misma confesó anteriormente que él le tenía miedo al compromiso tras la separación de sus padres. La actriz reveló que su padre, Phil Collins, finalizó su matrimonio con su madre por medio de un fax cuando ella apenas tenía 5 años. La situación le lastimó tanto que esta fue una de las causas de sus problemas alimenticios. Lily Collins logró perdonar a su padre por su ausencia desde muy temprana edad, así como perder su miedo al compromiso y dejar atrás los problemas alimenticios. Ahora la actriz y modelo luce increíble en sus famosas actuaciones como lo es en la nueva serie de la plataforma de Netflix, Emily en París, que ya se puede ver desde este 2 de octubre y que no te puedes perder. Yo soy Xanath Núñez y si te gustó mi videocolumna te invito a comentarla y a compartirla en tus redes sociales y no olvides seguir a glu.mx. ¡Suscríbete al canal!